Mazatlán, las vacaciones ya llegaron. Una manera de disfrutarla y de pasar unos días mágicos es visitando los museos que se encuentran a lo largo y ancho de Sinaloa, desde el norte hasta el sur. Hay espacios destinados a mostrar la historia, las raíces prehispánicas y sobre todo una gran cantidad de piezas artísticas, como esculturas y pinturas de célebres pintores. Por ejemplo, en el Museo de Arte de Sinaloa, Masin, el visitante encuentra retratos de Diego Rivera. En el caso del Museo de Arte de Mazatlán, el espectador se deleitará con creaciones de Pérez Rubio y Antonio López Saenz. Uno de los lugares especiales para conocer es la Casa Museo, el Rincón de Pedro Infante, ubicado en el centro del puerto. En Guamuchil se puede conocer más de la vida y obra del ídolo de México en el museo inaugurado el año pasado. Foto el debate Museo de Arte de Sinaloa, Culiatán, abierto al público de martes a sábado, de 10 a 6, también abre los domingos, de 11 a 6 horas. Ubicado en Rafael Buelna, en esquina con Ruperto L. Paliza, en la Colonia Centro, en 1990, el inmueble fue restaurado para convertirse en museo, fue inaugurado el 21 de noviembre de 1991. Resguarda uno de los principales acervos plásticos del noroeste de México, constituido por más de 400 piezas. Destacan la colección de la Escuela Mexicana de Pintura de fines del siglo XIX hasta nuestros días. En ella se encuentra el autorretrato de Diego Rivera de 1906, así como obras de Juan Cordero, Francisco Goitia, Roberto Montenegro, Gerardo Murillo, Dr. ATL IG, José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Pedro Coronel y Francisco Moreno Capdevila. Foto el debate Museo de Minería de Cosalá. Está en el centro de Cosalá, calle Gabriel Leyva Solano 99. Horarios, de martes a domingo, de 9 a 1 horas y 3 a 5 horas, este recinto muestra la historia y objetos de la minería de la región. Cuenta con un espacio dedicado a la vida y obra del cantante y actor sinaloense Luis Pérez Meza, oriundo de este pueblo mágico. Foto el debate Museo de Arte de Mazatlán, ubicado en la calle Sixto Osuna 71, centro, 82.000. En la actualidad, el Museo de Arte de Mazatlán se fundó en noviembre de 1998, siendo gobernador constitucional del Estado Juan S. Millán Lizárraga, cuenta con salas de exposiciones permanentes y temporales. En la sala, Antonio López Saenz, se ha mostrado obras de los pintores Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Antonio López Saenz, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Edgardo Coglan, entre otros. Se abre de lunes a sábado con un horario de 9 a 2 horas y de 4 a 6 horas, la entrada no tiene costo. Foto el debate Museo Lola Beltrán, ubicado en el Rosario. Exhibe vestidos y diversos objetos, así como la historia de la cantante Lola Beltrán, quien era originaria de esas tierras. Foto el debate Casa de Pedro Infante. La Casa Museo, el rincón de Pedro Infante, ubicada en el centro de Mazatlán, muestra diversos artículos usados por el ídolo de México, como fotografías y datos biográficos. En esa casa, con dirección Constitución 1106, centro, nació el cantante y actor. La entrada no tiene costo. Foto el debate Museo Arqueológico de Mazatlán. El recinto se encuentra en el centro de Mazatlán por la calle Sixto Osuna 76. Contiene historia de los antepasados. Muestra una gran cantidad de objetos prehispánicos encontrados en las zonas sur del estado de Sinaloa. Foto el debate Museo Pedro Infante, ubicado en Guamuchil, es sin duda uno de los más visitados, tanto por locales, como por extranjeros. El horario es de 9 a 7 horas de lunes a sábado. Los domingos, la gente puede acudir de 9 a 2 horas. Foto el debate Museo Arqueológico Comunitario de Chametla. El recinto se ubica en el centro del poblado, perteneciente al municipio de Rosario, cuenta con un gran acervo de piezas prehispánicas de la región sur del estado. Tiene más de 500 piezas, varias de ellas, rescatadas en la loma del Tecomeit. Tapiche Museo Interactivo de Sinaloa, ubicado en el centro de los Mochis, cuenta con 63 exhibiciones permanentes. Este espacio impulsa la vocación por la ciencia y tecnología. Se inauguró el 1 de mayo de 2016. Foto el debate Museo Regional del Valle del Fuerte, se ubica en Álvaro Obregón, S.N. Centro, en los Mochis, se puede visitar el domingo, de 9 a 1 horas. De martes a sábado, de 9 a 7 horas. Este museo exhibe un acervo sobre los hechos históricos de la región del Valle del Fuerte. Cuenta con seis salas de exhibición, donde se muestran objetos de los periodos prehispánico, colonial, independista, reformista, revolucionario y contemporáneo. También hay espacio para la cultura y orinfoto el debate, el Museo de Historia Regional de Rosario. El edificio se construyó en 1785 por el Marqués de Pánuco y fue terminado en 1798. Por muchos años fue cárcel, pero ahora es un museo que muestra parte de la historia de ese municipio. Tiene tres salas donde se muestran los artículos prehispánicos, su agricultura, su lucha, el virreinato. Hay un espacio dedicado a los siglos XIX y XX, con temas de la independencia, foto el debate Museo Regional de Sinaloa. Ubicado en la calle General Rafael Buelna Tenorio, Colonia Las Quintas, en Culiacán, se remodeló y se reinauguró en septiembre del 2015. Se fundó como Museo de Culiacán y fue inaugurado el 14 de diciembre de 1958. Cuenta en sus costados con murales de Rolando Arjona Amablis. En su interior guarda una gran cantidad de piezas prehispánicas y de gran importancia de la historia del estado. Foto el debate Museo de Guasave, es de los pocos espacios que exhiben animales exóticos disecados. La casa de Don Baltazar Castro fue inaugurada como museo el 21 de diciembre de 2012. Tiene cinco salas dedicadas a mostrar 60 animales cazados en África, Europa y América, propiedad de Jorge Cervantes. Se muestra un espacio dedicado a la náutica, otro a las piezas arqueológicas. Tiene una colección de pinturas que fueron de Leobi Carranza. Foto el debate Museo Regional e Histórico de Mocorito. El municipio de Mocorito cuenta con varios espacios culturales, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Doctor José Ley Domínguez y el Museo Regional. Este último reúne piezas prehispánicas, una colección de pinturas y fotografías. Foto el debate Museo El Fuerte Mirador, se encuentra ubicado en Montes Claros, no, 119, centro, en el municipio de El Fuerte. Abre de martes a domingo, de 8 a 6 horas. Reúne una colección de arte popular elaborada por los indígenas de la zona, así como objetos de los primeros agricultores y fotografías. Foto el debate Museo de las Labradas. En Barras de Piaxtla, San Ignacio, se encuentra Las Labradas, sitio arqueológico con petroglifos en la playa. Los visitantes pueden conocer la historia de la zona gracias al museo que ahí se encuentra y resguarda piezas prehispánicas de la zona sur del estado de Sinaloa. En esta nota, Museo Escultura Museo de Arte de Mazatlán Museo de Arte de Sinaloa Trapiche.